Hola que tal amigos como están todos yo soy David Flores bienvenidos a Invemania bueno hoy vamos a estar concentrándonos en el Bitcoin ya que a pesar de su quietud hay muchas cosas interesantes que quiero compartir con todos ustedes y también porque no quiero que piensen bueno que me he olvidado el mercado cripto ya que pues la semana pasada estuvimos hablando y analizando mucho más el mercado bursátil también quiero aprovechar esta ocasión para desmentir una teoría que he estado viendo por ahí que ha estado circulando sobre una posible movida de Wall Street a partir de unas billeteras frías de Bitcoins como que haciendo su ingreso al mercado cripto pero desde una manera digamos por debajo de cuerda por llamarlo de alguna manera y también quiero como buscando estos casos de adopción real quiero que analicemos el exitoso caso de Dash en Venezuela entonces comencemos el mercado en realidad sigue en la misma estabilidad que lo dejamos la semana pasada es decir no ha habido como grandes subidas o grandes bajadas y tal vez los incrementos más altos en las últimas 24 horas bueno aparte de lo que ha pasado con BAT se deben más como a estas recuperaciones que han tenido las monedas después de unas ligeras correcciones pero en realidad pues para destacar es precisamente lo que ha sucedido con BAT ya que pues después del anuncio oficial por parte de Coinbase Pro que desde hoy pues ha estado listada en esta plataforma pues obviamente eso ha disparado muchísimo más su valoración que ya de por sí pues venía aumentando considerablemente durante todo octubre como lo puedes ver aquí en la gráfica pero bueno después de este anuncio pues claramente puedes ver en la gráfica de un día como esto se disparó totalmente pero lo interesante digamos más allá de este salto que ha tenido y que obviamente pues luego que pase toda esta emoción pues ya obviamente va a tener su corrección lo interesante es que repito si lo ves digamos en velas de un día pues realmente ha tenido como todo este crecimiento sostenido lo cual pues está mostrando que más allá digamos de esta emoción que hay pues es una proyección o es un alza sustentable también pues obviamente hay que destacar que lo mismo va a suceder tal cual como precisamente estuvimos hablando de BAT la semana pasada que les dije que esto iba a suceder y que íbamos a tener este salto pues lo mismo les digo ahora que vamos a tener básicamente los mismos saltos que están viendo con BAT pues a partir de lo que vaya a suceder entonces con el ingreso de Zcash y de Stellar a esta plataforma ya que como ves acá digamos vamos a Coinbase Pro y en estos momentos pues están listadas entonces 0x protocol, Etherclass, Etherclassic y bueno obviamente ahora ya tenemos a BAT como puedes ver aquí y lo mismo entonces va a suceder con Stellar y con Zcash en los próximos días entonces para las personas que quieran como empezarse a animar tal vez de pronto en el corto plazo pues estas movidas claramente se van a venir con esa emoción que viene cuando ingresan a esta plataforma tan grande como es Coinbase bueno otra cosa que quisiera destacar rápidamente es el dominio precisamente que ha tenido el Bitcoin en estos momentos entonces es decir nos mantenemos en ese dominio del mercado un 53% como ves no ha variado muchísimo frente a las demás criptomonedas y lo comparamos pues precisamente con esa quietud que ha tenido la moneda desde septiembre lo cual significa pues que claramente lo que está sucediendo acá es que ha estado ingresando como poco capital al mercado ya que pues como todos sabemos el Bitcoin es la puerta para la inversión a las criptomonedas por eso es que y esto es algo que quiero que tengan muy presente y es que si alguien en estos momentos les está diciendo que se está haciendo rico que está haciendo mucho dinero con alguna inversión reciente en criptomonedas lo más probable es que te esté mintiendo porque claramente pues como ves aquí en estas barras de volumen y como vemos precisamente haciendo este contraste con el dominio del mercado cripto que pues en este momento tiene un 53% el Bitcoin pues claramente no hay mucho volumen, no hay mucho tráfico porque lo mismo estaba sucediendo precisamente con Ethereum como vemos pues las barras de volumen ha estado tal vez en sus niveles más bajos y como sabemos pues también Ethereum es la otra puerta, es la otra moneda vehículo para invertir en otras criptomonedas entonces si estas monedas tanto Ethereum como Bitcoin no tienen realmente unos incrementos pues significan que las otras criptomonedas tampoco van a tener grandes saltos o por lo menos no están teniendo mayores movimientos muy bien y otro aspecto que precisamente quiero destacar es la quietud del Bitcoin en estos momentos que de hecho estuve referenciándolo en un tweet esta semana porque estuve diciendo pues que la moneda desde junio nos está mostrando su precio real es decir su precio orgánico que es básicamente de los 6 mil dólares aproximadamente ya que pues en ausencia de este volumen o de este hype, esta especulación que tuvimos a principios de este año que estaba pues básicamente alterando la valoración real de la moneda y en donde no podríamos saber exactamente lo que estaba sucediendo o cuál era su precio natural y parece pues que con toda esta estabilidad pues nos está indicando su precio real que pues en este caso es básicamente los 6 mil dólares, 5 mil 800 dólares pues que ha estado como fluctuando repito desde junio es decir si ves como precisamente en todas estas valoraciones no ha traspasado más allá de esta barrera de los 6 mil dólares porque pues luego que se fueron todos estos especuladores y bueno toda esta emoción que tuvimos el Bitcoin pues no ha caído más allá de ese nivel como les venía referenciando y que incluso muchos estuvieron como temiendo o decían que podría llegar a niveles cero si de valoración luego que estallara la burbuja bueno la burbuja ya estalló es decir de los 19 mil ahora y pues no hemos llegado a esos niveles de precio cero y esto es básicamente una gran noticia desde mi punto de vista ya que muestra que el Bitcoin si puede cumplir esa gran función que también tiene que es de resguardo de valor que pues muchos estuvieron criticando o desconocían esa cualidad que podría tener este activo digital muy bien entonces ahora si entrémonos como hablando mucho más sobre el análisis de esta criptomoneda bueno primero como les estuve comentando el Bitcoin en realidad no es un buen yo diría que un buen lugar como para hacer inversiones en el corto plazo es decir en estos momentos porque pues como ven en estas gráficas de volumen en estas barras pues no hay mucho movimiento y como ves pues básicamente no se ha movido mucho desde septiembre es decir desde septiembre más o menos 10 si como ves acá básicamente ha estado fluctuando en este rango de un 2% que pues en realidad es una volatilidad muy poca o no es nada para lo que estábamos acostumbrados en el mercado cripto y en realidad pues como repito el volumen de mercado es muy poco por ejemplo este lunes muchos se alarmaron porque la moneda estaba supuestamente cayendo muchísimo una gran corrección pero en realidad si te pones a pensar solo fueron 150 dólares aproximadamente es decir como 2.30% de esta corrección eso pues ya lo hemos tenido en innumerables ocasiones con la moneda y además pues si digamos seleccionamos acá la barra nos podemos dar cuenta pues como ves aquí en pantalla que básicamente solo se movieron 19.000 bitcoins aproximadamente de volumen ese día que de seguro pues fueron básicamente unas ballenas en BitMEX o alguna otra plataforma de préstamo tratando de quitarle liquidez a su competencia eso fue básicamente lo que sucedió pero pues claro como hemos ya estado como acostumbrados a estas grandes noticias o estos saltos esta volatilidad y como ahora pues no hay mucho que comentar o hay estos ligeros movimientos pues cualquier salto o cualquier movida extraña ya de una vez genera temor y por eso es que se ha estado precisamente recuperando luego de esta esta caída que tuvo es decir si ves básicamente tuvo esta corrección acá tocó este piso y ahora está precisamente en esta recuperación y esto nos está indicando que pues que luego digamos de esta caída el mercado de acuerdo a su volumen de venta y compra está buscando su equilibrio nuevamente que fue alterado con esta ligera movida del lunes otro punto que me gustaría destacar es que el bitcoin ni siquiera ha tocado las líneas de 150 emas vamos a ponerlo como un poco más amplio es decir esta línea roja que ves aquí de ema de 150 días lo cual históricamente nos ha estado indicando que es muy importante como una referencia para que hayan estos sobresaltos importantes sea digamos para subidas o para bajadas que significa esto es decir que cuando típicamente la moneda ha tocado esta línea roja normalmente ha tenido estos grandes saltos si sea digamos o estos estos grandes saltos o estas grandes caídas como ves entonces es muy importante es decir lo tuvimos acá lo tuvimos acá en correcciones en estos saltos y bueno nuevamente en estas correcciones como ves como que se dispara y se activa se potencializa mucho más los efectos del mercado cuando toca precisamente las líneas rojas de ema de los 150 días por eso es que en este momento pues en realidad no hay mucha acción y pues yo estoy como observando precisamente si se da ese toque porque de ahí ya estaríamos hablando bueno ya hay como tal vez un movimiento que se está generando ahí de lo contrario vamos a seguir en la misma quietud por eso es que es importante que exista entonces ese cruce para que por lo menos genere como ese sacudón en el mercado otro indicador que nos muestra la poca actividad que hay ahora es precisamente la volatilidad histórica vamos rápidamente a ver ese indicador entonces como ves es muy interesante porque digamos este indicador pues nos muestra claramente toda la volatilidad que existe en la moneda en el mercado y si nos ponemos a referenciar este punto de noviembre en el que estamos en estos momentos pues es básicamente el nivel más bajo que ha tenido la moneda desde mayo del 2017 entonces si ves decir acá este punto más o menos si comparativamente entonces eso nos muestra pues que claramente estamos como en ese punto de quietud histórico y por eso es que muchos han estado referenciando que este mercado está muy aburrido por estos días así que como ven pues en estos momentos no es como una buena idea estar invirtiendo en Bitcoin por lo menos en el corto plazo si lo ves por el poco volumen que tiene porque no hay una tendencia clara y si mucha incertidumbre recuerda que la tendencia pues es la mejor amiga de cualquier inversionista y si la moneda no te está mostrando esa tendencia pues lo mejor es que te quedes quieto por lo menos en el corto plazo porque si lo ves en realidad como una apuesta en el largo plazo yo pensaría pues que siempre va a ser una muy buena inversión el Bitcoin sobre todo porque estamos pues en estos precios de descuento en los que no teníamos por mucho tiempo y que tal vez no vamos a tener luego pues que arranque entonces ya el Bitcoin ahora sí pues a encender motores nuevamente ya que si lo ves en el corto plazo la actual corrección es un comportamiento natural del Bitcoin que ya se ha presentado pues en varias ocasiones por ejemplo como tú lo puedes ver aquí vamos a dibujar aquí una línea entonces como lo puedes ver por ejemplo en el 2013 luego de esta subida que tuvo la moneda tuvimos esta ligera corrección también luego en el 2014 y 2015 pues tuvimos toda esta corrección y luego también entonces acá en el 2016 en junio pues tuvimos esta corrección y luego entonces estos grandes saltos entonces es es clave que siempre después de estas correcciones que tiene la moneda luego se generan estos grandes saltos que ya hemos conocido porque digamos desde el 2016 entonces ya a finales de 2016 ya empezó la moneda a encender motores como digo yo y nos llevó pues a estos niveles históricos de casi los 20 mil dólares muy bien y lo importante de todo es que parece pues que precisamente la moneda se ha estado consolidando en su precio si en esos 6 mil 5 mil 800 dólares y esto es un gran triunfo de este mercado ya que pues no tiene esa gasolina que de los especuladores pues que tenía a principio de este año es decir a pesar de este volumen orgánico que tiene la moneda entonces se ha mantenido y ese precio pues parece que es como básicamente una corrección orgánica por lo siguiente porque he estado analizando tal cual como ves acá por ejemplo en esas correcciones que precisamente les mencionaba y normalmente esas correcciones por ejemplo esta de diciembre del 2013 pues más o menos fueron de un 67% luego esta que tuvo en julio del 2014 a bueno septiembre más o menos del 2015 también fue de un 70% y esta última que está teniendo es decir haciendo como básicamente una transposición o una comparación pues lo que hice fue proyectar ese mismo nivel de caída de más o menos un 71% y nos da básicamente ese mismo nivel de los 6 mil dólares entonces pareciera que históricamente está coincidiendo y se ubica en ese mismo rango de ese nivel de corrección que anteriormente ha tenido la moneda entonces nos está mostrando o el bitcoin nos está mostrando que por lo pronto ese mercado nos está diciendo que ese es el comportamiento y ese es el precio orgánico dado el nivel de volumen actual como les he estado mencionando así que en conclusión creo que este es el mejor momento para acumular y prepararse para el viaje largo del bitcoin pero no para estar como jugando en el corto plazo así que para que lo tengan muy presente muy bien entonces antes de pasar al otro tema que es el de Dash y Venezuela quiero hacer como un paréntesis rápidamente porque vi que en muchos videos y bueno como en opiniones en las redes sociales por ejemplo en Twitter y bueno en muchos canales de YouTube estuve viendo como estuvieron hablando de una teoría en la que Wall Street pareciera que estaba ingresando anónimamente al mercado cripto porque se registraron como muchos movimientos de bitcoin estuvieron hablando de más o menos unos 133 mil bitcoins aproximadamente desde 5 billeteras frías donde supuestamente se estaba como comercializando en OTC es decir por fuera de las exchange pues que conocemos en el mercado y pues obviamente esto empezó como a generar toda esta especulación toda esta movida porque todo el mundo empezó a decir bueno se está moviendo Wall Street y nosotros no sabemos así que algo grande pareciera que se estuviera maquinando yo sé que pues muchos quieren como oír que ya el capital institucional está ingresando y que esto va a reventar en los próximos días pero lamentablemente esto es una noticia falsa y pues para resumirles todo el tema técnico o los detalles de cómo es que funciona esto básicamente les voy a explicar lo siguiente estas fueron las 5 billeteras las direcciones que les estaba hablando de billeteras frías de bitcoin y vamos a básicamente rastrear una para ver realmente cuál es su origen o de dónde es que proviene entonces agarramos esta primera que ves acá y lo que hicimos fue rastrearla entonces como ves es básicamente la misma dirección que ves acá ok y que contiene más o menos 55 mil bitcoins ahorita ya tiene 57 mil porque pues obviamente ya después esto fue esto fue una billetera que se abrió en octubre 18 y ya pues le han estado depositando mucho más bitcoin entonces básicamente pues lo que sucedió fue lo siguiente vemos como ellos la estuvieron creando efectivamente en octubre 18 como les digo y lo que hicieron fue un depósito y un retiro de 0.bitcoin que significa eso eso es básicamente lo que hacemos cualquiera cuando si vamos a enviar bastantes bitcoins o cualquier cantidad de dinero primero enviamos un poco como para hacer este testeo esta evaluación y ver que efectivamente la dirección es la correcta y bueno ya luego entonces si enviamos toda la cantidad que normalmente necesitamos hacer en cualquier transferencia pues si hacemos el rastreo de este depósito de bitcoin nos podemos dar cuenta que básicamente estamos hablando de una billetera fría de binance así de sencillo no estamos hablando de una billetera anónima de un agente de wall street que está tratando de ingresar grandes capitales institucionales al mercado cripto por debajo de cuerda por debajo de la mesa es básicamente una billetera fría de binance plataforma que es ampliamente conocida en el mercado cripto y esto es muy importante tratar de desenmascararlo y referenciarlo porque debe ser como una lección que debemos aprender todos y es que siempre debemos corroborar todos estos rumores estas noticias falsas que están inundando las redes a través de las comunidades a través de contrastar diferentes opiniones diferentes puntos de vista y con esto pues en realidad quiero decir que wall street no se esté preparando en realidad pues para entrar al mercado cripto claro que sí y ya lo hemos estado viendo precisamente con por ejemplo backed y con las alianzas que ha estado haciendo coinbase y bueno con estos grandes peces pesados de wall street y de seguro pues ellos estarán también haciendo sus movidas de capital al mercado cripto y eso no me queda duda pero ustedes creen que ellos con todo el capital con todo el dinero y el poder dominante que tienen del mercado bursátil van a mover bitcoins o capitales a través de billeteras públicas así como lo haría cualquier ballena pequeña cripto estamos hablando ya de niveles mucho más altos de grandes peces y ellos pues tienen como todo el personal calificado y los instrumentos tanto tecnológicos como legales más sofisticados estos grandes instrumentos para hacer cualquier tipo de movidas masivas sin que pues el mercado las pueda percibir ya lo ellos lo han estado haciendo desde la bolsa es decir ellos han estado haciendo estas movidas y obviamente no lo van a hacer en el mercado cripto para evitar alterar el precio del bitcoin y con esto pues aumentar sus costos de operación y bueno aumentar la valoración de la moneda cuando todavía no es el momento indicado para ellos de acuerdo pues al modelo de negocio que ellos están planteando por eso es muy importante que siempre que veas este tipo de noticias las estés corroborando con toda tu comunidad muy bien ahora si pasemos al tema final que tiene que ver con Dash y Venezuela recientemente estuve tuiteando que muchas personas en la comunidad están como que esperando que los ETFs de bitcoin sean rápidamente aprobados ya que son como que la única carta de salvación o la única fórmula que tiene el mercado para que realmente el bitcoin tenga estos grandes saltos yo sé que es muy importante pues en términos de confianza y de atraer capital institucional que este tipo de instrumentos bursátiles sean aprobados pero en realidad no es lo único porque pues si nos damos cuenta los ETFs en realidad son simplemente un instrumento bursátil de los Estados Unidos pero para realmente se genere un incremento en el valor del bitcoin o haya un verdadero catalizador de toda esta explosión es a través de un crecimiento de una adopción real y global del bitcoin o bueno de las criptomonedas por eso es que he estado como tratando de buscar casos de adopción en economías reales que luego pues se podrían entonces replicar en otros países y me parece muy interesante precisamente que hablemos de esta explosión que ha tenido Dash en Venezuela así que analicemos lo que está sucediendo con esta adopción a partir de sus estadísticas como ves en esta gráfica de Dash que son muy interesantes podemos ver en esta primera gráfica que esta explosión o este incremento que ha tenido su plataforma en términos de puntos o de tiendas de distribución es decir vemos como desde febrero del 2018 tenían aproximadamente unos 600 puntos o tiendas de distribución y en estos momentos ya estamos hablando de unos 4000 negocios en el mundo que están transando con su plataforma y dentro de esos 4000 negocios en el mundo miren el crecimiento que ha tenido Venezuela entonces es realmente asombroso lo que ha estado pasando en este país con relación a Dash y es que si ves básicamente estamos hablando de más de un 60% de estos puntos que están concentrados en Venezuela seguido de países como Estados Unidos y Colombia pero que realmente pues no tienen ningún punto de comparación al nivel de uso y de adopción en Venezuela y en qué categorías comerciales se está utilizando Dash bueno las tres primeras son los cajeros automáticos es decir retirar dinero comprar bebidas y comprar comida y también a partir de las transacciones que se realizan de servicios comerciales es decir cualquier tipo de servicio más allá del tema de venta de un producto de una comida y esto me da tema en realidad para explicar mi análisis sobre 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 esto que está sucediendo o la importancia de la adopción global de las criptomonedas los gobiernos y los bancos con su arrogancia pues no se han dado cuenta que nosotros los ciudadanos o bueno los inversionistas también porque pues cumplimos esa doble función cada vez somos muchos más conscientes del daño pues que ha estado causando todas sus políticas impositivas de control cambiario y pues todas estas políticas erróneas monetarias donde pues han estado imprimiendo dinero sin ningún tipo de sustento de la nada pues para ayudar precisamente a la ideología del político de turno y a costa pues del detrimento patrimonial de nosotros si los ciudadanos con las inflaciones sin ningún tipo de control y todos los impuestos pues que conlleva cuando se generan todas estas crisis que pues todos los países y el pueblo tiene que sacrificarse impositivamente para volver a reactivar la economía y este es un ciclo que se repite una y otra vez no solamente en latinoamérica sino en muchos países en áfrica y bueno hemos visto de manera global como se repite el mismo ciclo y volvemos a caer y por eso es que veo que en venezuela esto es como un caso concreto de lo que está sucediendo ahí y que le está mostrando al mundo que otras alternativas tecnológicas en tema monetario pueden existir y como pues precisamente las necesidades de un pueblo nos pueden llevar a adoptar la tecnología del blockchain en nuestras transacciones diarias y esto en realidad es una gran noticia yo sé que pues no ha estado como referenciada en todos los periódicos pero desde mi punto de vista es una gran noticia no solamente para Dash porque pues existe obviamente otros casos similares de plataformas que también han estado trabajando muchísimo en este tema de adopción real es decir en negocios reales como por ejemplo Pundiex Bitcoin Cash en fin entre otras para no quedarme aquí haciendo un video de dos horas y algo que debemos tener muy claro es que los bancos pues no van a mover un dedo para desarrollar esta tecnología es decir a ellos yo creo que son los últimos interesados en que pues cambiemos este estatus cubo porque pues saben que las criptomonedas les están dando poder al pueblo y quitándole el control a ellos pues para seguir entonces sacándonos el dinero y aprovechándose de esa posición dominante y de monopolio que ellos históricamente han tenido en el mercado y bueno en cualquier país y por eso es que muchos bancos pues al ver este tipo de gráficas y estos números pues deben estar en estos momentos muy preocupados porque saben que ya hay sistemas más democráticos más descentralizados y más eficientes que les pueden arrebatar el mercado y acabar con sus poderes y monopolios yo asimilo esto como para ponerlo en perspectiva como lo que está pasando por ejemplo con Lyft o con Uber y los gremios de transporte que históricamente han sido costosos y han dado malos servicios a sus clientes y ahora ellos han tenido también que mejorar para estar al mismo nivel de estas nuevas tecnologías es decir de Lyft y de Uber y han tenido los taxistas o bueno cualquier gremio de transporte como ponerse al mismo nivel de lo contrario van a desaparecer y lo mismo también ha pasado por ejemplo con los hoteles y Airbnb esta aplicación bueno que es ampliamente conocida para alquilar un cuarto en cualquier lugar del mundo donde los hoteles ahora hacen promociones y brindan pues ya precios mucho más atractivos para poder entonces competir con estas nuevas tecnologías entonces yo pienso y bueno ya para concluir que estamos en un momento histórico que yo llamaría como de bisagra es decir tanto en el tema económico como tecnológico y es por eso muy complicado como tratar de explicarle o que nosotros podamos entender lo que está pasando y sobre todo la proyección que puede tener en los próximos años todo este tema de la tecnología del blockchain por eso es que casos como los de Venezuela nos pueden servir para ver una foto una pequeña radiografía de lo que podría estar pasando próximamente en países como por ejemplo la Argentina Turquía o en países africanos como por ejemplo Sudáfrica donde a partir de estas crisis económicas por la necesidad del pueblo las criptomonedas van a tener su gran explosión en el tema de la adopción y luego pues con la crisis que también estamos viendo que precisamente estuve analizando la semana pasada con estas crisis de deuda que ya hay en los Estados Unidos en la China e incluso en Europa de seguro pues van a llegar también a estos países donde pues realmente ahí si ya cuando lleguen a las grandes ligas a los países más poderosos ahí si ya entonces podemos hablar de la adopción global de las criptos como les comenté pues en el anterior video se está como cocinando toda esta recesión económica global y esa puede ser como esa tormenta perfecta para el surgimiento de todas las criptomonedas eran momentos duros en realidad y eso hay que decirlo honestamente pero en realidad también van a ser días muy interesantes para nosotros quienes invertimos en las criptomonedas desde el principio y que pues creemos desde temprano y que lo vemos como una gran oportunidad de ganar entonces en esta tormenta de incertidumbre y de miedo que se puede crear me encanta saber que pues mis hermanos en realidad venezolanos están como encontrando estas nuevas alternativas para contrarrestar la torpeza fiscal y el control monetario de su gobierno pues que claramente es ampliamente criticado y por eso es que me gustaría que nos compartieran todas sus experiencias con criptomonedas en la descripción de este video ya que yo sé que toda la comunidad de Invemania estaría muy interesada en saber cómo los venezolanos han estado haciendo transacciones a partir del blockchain y este tipo de casos reales es realmente muy muy interesante que ojalá muchos pudieran compartirlo en nuestra comunidad amigos y bueno con esto ya concluyo es la primera vez en la historia y esto quiero que lo tengan muy presente en la que nosotros el pueblo o la comunidad cripto que invierte y que cree en esta tecnología tenemos una solución real para contrarrestar el dominio económico y monetario al que pues hemos estado en nuestros países no lo teníamos en el 2008 cuando estalló la última gran crisis global pero lo tenemos ahora en ese momento solamente teníamos el oro o la plata bueno otros commodities para resguardar valor como medida para mitigar esos riesgos pero ahora tenemos una gran tecnología como el bitcoin o como dash que aparte de darnos esa potestad de resguardar valor también nos permite hacer pagos y transferir dinero de forma rápida y eficiente así que en la medida en que veamos que más países tengan crisis económicas en los próximos años vamos a ver toda esta explosión que tendrá el bitcoin y las criptomonedas en el uso y en la adopción de manera global y tú te sentirás afortunado por haber confiado y entendido esta tecnología desde el principio cuando en estos momentos vemos como todavía hay muchas personas que no entienden o desconfían completamente de la proyección que puede tener el blockchain como la revolución financiera que logrará en el futuro próximo muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega me gustaría saber ustedes que están pensando pues en el tema del bitcoin es decir como lo están viendo creen que se viene una corrección mucho más profunda o ya estamos próximos a un gran salto me gustaría saber todos tus comentarios y también que nos brinden ejemplos de adopción real en casos como por ejemplo los de Dash en Venezuela o también si digamos nuestra comunidad de España de Colombia de Argentina han estado utilizando las criptomonedas para transferencias reales digamos en negocios locales sería muy interesante que nos compartieran eso y como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania si les gustó este video recuerda regalarnos un like y bueno compartirlo con todos tus amigos y sobre todo suscribirse a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao un saludo chau chau